A ver si aparece el gran Ricardo, Richard, como le dicen muchos. Ahí le mandé, ya encontré Divididos Oficial, encontré el Instagram, Ricardo me va a aceptar en algún momento y vamos a poder hablar con él. Esperando a Divididos Oficial. Divididos Oficiales Gracias por este tiempo, ahí están todos, toda la Argentina, Latinoamérica, de las redes va todo el mundo, agradecidos. Ya veníamos anunciando que íbamos a hablar con vos y antes que nada quería ver cómo estabas vos como persona. Bueno, entendiendo que esto es una situación mundial no deseada y adaptándome a las circunstancias, que es lo que creo que tenemos que hacer todos. Entender que en principio lo mejor que puedo hacer es quedarme en mi casa, que es lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo acá en familia. A ver, indudablemente de esta se sale, esperemos, cambiando muchas cosas, muchas conductas del ser humano. Entendiendo que muchos artistas en sus canciones venían marcando, digo, esto del aislamiento obligatorio, ahora nos damos cuenta de lo que importa un abrazo, el contacto físico, lo que no hay que hacer, los besos por celular no, los besos de verdad. Igual, igual, tal cual. Es un poco, nos hace reflexionar, creo que va a cambiar mucho, no Argentina, la humanidad, después de esto, salgamos como salgamos. Yo creo que volver un poco a las raíces, lo que cuenta un poco la canción Mundo Ganado. O nos convertimos en un rebaño de un mundo ganado o volvemos a cosas que tienen que ver con lo esencial, ¿no? El contacto con la tierra, el contacto con los sentimientos, las personas queridas, y además el acercamiento así, de cuerpo entero a la solidaridad, porque esto es una cosa que nos tiene que juntar a todos en la solidaridad, justamente. Sabés que me acordaba el otro día con algunos colegas, me lo recordaban ellos, cuando presentaste el mega Mundo Ganado, es como que, no es una canción que denuncia, pero lo que contabas en la canción, lo que explicabas y lo que deducíamos, anticipaba esto, tal cual, decir que vos tenías colación la letra de Mundo Ganado, durante la pandemia. Sí, sí. Lo que pasa que para mí fue una expresión de deseo, no fue ni una denuncia, ni nada, o sea, simplemente es algo que yo quiero, ¿no? Y por suerte fue recibido por mucha gente desde ese lugar, ¿no? Hay algo muy importante que parece muy hippie, y no lo es, que es el contacto con la tierra, que es realmente nuestra madre. Es la gran madre de todos, y es a la cosa que más lastimamos, en todo sentido, ¿no? En esa cosa de querer tenerlo y arrasarlo todo, creo que nos pasamos un poco de rosca, cada uno desde su lugar, ¿no? Y aceptando, porque aceptar también es dejar que el otro siga adelante con ese propósito. Bueno, hablando de tierra, estaba para más adelante, pero usted es una conexión muy especial con el norte argentino. Yo creo que cada ser humano tiene lo que se llama su lugar en el mundo, el tuyo lo comprobé, lo vi con vos, está allá por el norte argentino, y tenían un documental a punto de estrenar, que muestra un poco esa conexión, ¿no? Un show muy importante en Filcara, que lo pudieron ver algunos privilegiados, pero que ahora lo están mostrando aparte en internet hasta poder estrenarlo entero, ¿no? Cuando pase todo esto. Sí, en realidad lo que estamos mostrando en nuestros sitios ahí es el recital, que es como, digamos, lo que pasó después de lo que para mí fue mucho más importante. Bueno, un poco lo que nos pasó cuando fuimos hasta allá, al norte. Creo que lo más importante fue el viaje y todo eso que ocurrió, más allá del desarrollo de la canción y todo. Hubo algo importante que fue ese momento de conexión con cosas tan esenciales. Absolutamente. Y un poco, sí. ¿Qué te genera el norte a vos? ¿Por qué el norte? Viste que hay gente que dice, a mí me gusta el sur, a mí me gusta el desierto, vos con el norte, y yo lo vi. Cuando íbamos a Humahuaca, conocías hasta cómo iban cambiando de colores las montañas. Me decían, fíjate ahora en esta curva, hay otro paisaje, conectarte de verdad con este lugar de Argentina. Sí, es que me hace feliz. Aunque parezca un poco. Es un montón, ¿viste? Sí, es un montón. Claro, no sé yo. ¿Qué más podés pedir? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? De felicidad. ¿El pueblito? Sí, ¿sabés qué? Siempre se lo quiero contar. Cuando recuerdo ese viaje con Ricardo, hoy íbamos a Humahuaca buscando la canción perdida de Vilca. Un episodio que ahora en junio van a ver, en audio solamente. Y nos hizo meter en un pueblito. Y tuve una sensación que me perdura hasta el día de hoy. Nos sentamos en un banco de plaza de un pueblito. Tumbaya, exactamente. No, ahí volví. ¿Estás ahí? Sí, estás ahí. Tumbaya. Tumbaya. Tumbaya, sí. Qué sensación. Mirá que hay que callarme a mí y me quedé callado naturalmente. Ni vos me pediste que me calles. Nos sentamos en el banco de plaza y fue una sensación impresionante. Ahí te entendí mucho. Sí, qué sé yo. Son pequeñas cositas que vas recogiendo a medida que pasan los viajes. Cada viaje fue un pedacito más de esa cosa que terminó. Yo a veces miro un poco los temas que estamos pasando del recital y estoy feliz. ¿Entendés? Y es justamente por eso, por encontrarse un espacio. Así como hay muchas personas que les gusta el sur o el desierto. No importa dónde. No importa que te provoque eso, ¿no? Te provoque ese punto de encontrarte con vos. Ahora, todo siempre se emboca en la música, ¿no? Como decimos, el show del Kilcara, que está en el documental, tal vez a vos te movilizó más lo previo. Pero en este viaje terminaste encontrando esa canción, Nada Tengo, de Vilca. Y en el Teatro Flores la cantaban cuando la tocaron como si fuese un himno ya de la banda, ¿no? Una canción que a vos te significó algo inmediatamente e indudablemente a la gente también. Una letra dura. Sí, lo que pasa es que si algo te conmueve, ya está. Porque eso va a funcionar. O sea, eso atraviesa todo. Pero primero me tiene que pasar a mí. Y es un poco lo que sucede con esto. A mí me pasa eso y como me pasa eso, la transmisión es... Hoy veía a una chiquita cantando en un programa y de pronto hizo un fraseo y una cosa que a mí me emocionó. Y vi que a las personas que estaban ahí también. Entonces, ahí es donde pasa eso. Cuando alguien realmente lo siente y lo puede atravesar al otro. Totalmente. Ricardo, están como ya últimamente, no sé si la palabra son ligados, pero encontraron la beta con las redes sociales, con internet divididos. Entonces, está subiendo cosas, están interactuando. Ustedes que son puristas del sonido, hasta hicieron una versión. Los tres, digo, es como que encontraron la manera de comunicarse también por ese lado, ¿no? Es que hay una cosa que se perdió, viste, que nosotros tocamos mucho. Por eso te digo, ustedes siempre acostumbrados al contacto. Claro. Exacto. Entonces, como eso en un momento, cuando empezó todo esto, yo me aislé un tiempo antes de que se decretara la cuarentena, porque lo vi venir y decidimos en casa quedarnos y que mi hijo no vaya más a la escuela. Eso creo que a los dos días se decretó y ahí se terminaron las clases. Pero ya lo habíamos visto y decidimos quedarnos en casa. Pero me quedó la inercia porque tocábamos ese fin de semana flores. ¿No? Y es como ese rato que uno espera para encontrarse con toda esa energía. que es muy movilizadora y es necesaria para los que estamos arriba del escenario y para los que nos vienen a ver y a escuchar. Cuando eso se corta, te queda esa cosa de decir, hay que hacer música para acompañarlos en las casas de cada uno. Entonces, se nos ocurrió hacer esto, ¿viste? Empezamos con un pedacito de Aladenta, chiquitito. Y dijimos, a ver, vamos a subir esto a ver qué pasa. Un minuto treinta, que es lo que reciben estos formatos. Y nada, estuvo buenísimo y nos dimos manija y dijimos, che, a ver, empezamos a probar otras cosas y gracias a Leo que nos ayuda y él hace todo esto, nos junta a todos en un aparato que tiene ahí en su casa porque yo la verdad no lo podría hacer y hace la edición y manda para que escuchemos y retocamos y empezamos como a depurar eso y a ponerlo cada vez un poquito más lindo. y que llegue a la gente y que nada, y que acompañe en este rato, ¿entendés? Entonces, es decir, nos quedamos en casa, sí, pero nos quedamos en casa, pero sentimentalmente seguimos conectados. Y los artistas solo tienen la sensación, por conocerlos hace tantos años, saben vivir en soledad, ¿no? Porque hay momentos creativos, momentos de introspección, tal vez un periodista necesita gente para comunicar. O sea, un artista está más acostumbrado. ¿A vos cómo te pega? De hecho, más allá de estar en familia, del aislamiento, te pega creativamente, te pega más en la cabeza, más en el corazón, estás haciendo cosas, porque venían con temas nuevos, mundo ganado, venían con cosas. ¿Seguiste con ese camino creativo o estás más reflexivo? Sí, en realidad, el camino creativo es en el momento que nos encontramos en la sala y decimos, che, vamos a darle forma a esto, que ahora nos quedaron ahí tres, cuatro temas sin terminar. Hay dos que ya tienen letra y hay otros dos que están ahí en formación. Y era un poco la panija que veníamos de juntarnos a darle forma a eso. Somos lentos, ¿viste? Somos muy lentos. Pero somos lentos porque también nos gusta... Trabajamos así, ¿no? Exacto. Sí, pero también la lentitud. Porque como decía que es Richard, la música es el arte de combinar los horarios más que los sonidos, ¿no? Entonces, si trabajas en equipo, es más difícil, es más difícil, ¿no? Sí, y de combinar las ansiedades, de combinar las ansiedades también, ¿viste? Totalmente. A ver, venías pensando y... Sí, decime, decime. Nada, te cuento esto, que yo soy un ser solitario, así esencialmente. Entonces, a mí el aislamiento no me cuesta nada, porque me encierro con mis cosas y puedo estar ahí, no sé, a veces lo veo a mi hijo que juega solo todo el tiempo y digo, bueno, tiene como... Quizás me veo en espejo, ¿no? En él que hace eso también, ¿no? Se pone a jugar y entra en un mundo y yo también entro en ese mundo. Pero en este caso, donde tenemos a un enemigo invisible y donde aparecen cosas que tienen que ver con el orden mundial, ¿viste? Donde te distrae un poco de la composición. Yo no puedo componer porque está pasando algo, ¿entendés? Algo de este tipo. Es como, primero, la cosa, lo humano y lo solidario de saber qué puedo hacer, quedarte en tu casa. Listo, es lo que... Sí, nunca compusiste leyendo el diario, eso lo tenemos claro. No, no me sale, no me sale. Hay artistas que sí y no lo jugo. No, 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 está bien. Cada uno hace lo que le sale, lo que está muy bien. Lo mismo que pasa al que le gusta el norte, al que le gusta el sol y el desierto. Bueno, esto es lo mismo. Cada uno hace lo que hace, pero no es mi caso. Y en mi caso, sí, es la... Sí. No, es la inclusión y la introspección, eso. Meterme adentro y estar ahí acomodando mi casa interna y acomodando mi casa, además, es que hay muchas cosas para hacer.